El final de dejar este mundo. Gracias, Madre. Gracias, Padre. Y yo te bendigo otra vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre, te quiero, te amo y te respeto. Gracias, Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, Madre, Madre bendita, Madre verdadera, Madre del cielo, Madre de la tierra, Madre de las madres, Madre de toda la creación, Madre, Padre, gracias, gracias por permitirme mirarlos, y quien como Dios, nadie como Dios, y los ángeles nada más pueden mirar a Dios, los ángeles pueden conversar con Dios, los ángeles son reales, son verdaderos, Padre, Madre, si miran allá a mi madrecita que está en el cielo, díganle que yo estoy bien, que yo quiero, si ustedes me permiten, ir a visitarla, lo haré, pero siempre y cuando, con el permiso de ustedes, que me dejen mirar a mi madre, tengo muchas ganas de mirarla, se fue muy temprano, y muchas gracias, yo voy a seguir aquí en la tierra, voy a seguir orando, pidiendo, todos los días, todos los días, es mi misión, y gracias por escucharme, mis peticiones, Madre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Madre, te quiero, Madre, te quiero, te amo con todo mi corazón, Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo, igual, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, así la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos debes caer la tentación, y líbranos del mal, amén. Oh, Madre, son tantas cosas hermosas, son tantas cosas hermosas sobre lo que es la verdad, la verdad limpia, la verdad pura, la verdad, que es la verdad, la verdad del Padre, la verdad del Hijo, la verdad del Espíritu Santo, la verdad de lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrán fin, Padre, Madre, gracias, gracias, bendita Madre, yo sé que estás aquí, yo sé que tarde, que temprano te vas a ir, y me voy a quedar otra vez aquí, esperándote, cuando puedas venir, Madre, te estaré esperando, yo sé que estás ocupada por diferentes lugares, pero siempre aquí te voy a estar esperando, y ya no voy a estar triste, Madre, Padre, ya no, estaba pensando sobre cosas que están pasando, pero van a seguir pasando, lo más importante es que tengo que seguir orando, pidiendo, para todas las familias, para todas las familias del mundo, familias de la tierra, familias de todas las almas que se quedaron atrapadas aquí, en los cementerios. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre, Madre, que Dios te bendiga siempre, amén, amén, amén. Padre, Madre, que Dios te bendiga siempre, amén, amén. Gracias por ver el video.